Dos sujetos ingresaron la tarde de este lunes a una vivienda en este sector de Pérez Celedón. Los dos jóvenes de 18 años, identificados con los apellidos Corales Vadilla y Cordero Navarro, al parecer con arma blanca en mano entraron a la vivienda sin percatarse de que el dueño se encontraba dentro. Al ser sorprendido por los ladrones, el sujeto empezó a gritar y los vecinos auxiliaron al hombre. Posteriormente, los dos sospechosos de robo salieron corriendo del lugar con un celular que fue lo único que lograron sustraer. La fuerza pública llegó al lugar y tras una búsqueda por la zona, lograron dar con ambos sujetos, que coinciden con las características dadas por la víctima. Además, se logró encontrar en un bolso que portaban, un cuchillo como también ropa que al parecer fue la que utilizaron para efectuar el robo. Ambos jóvenes fueron pasados con un informe a la Fiscalía de Pérez Celedón.